¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Y si es de Guanajuato Una más Y si es de Sinaloa Yo me subo con ella Y de plano es bien fresa Yo le embarro la crema Y se la quito con la lengua Y si es muy alzada Se subo con ella Y de plano es bien fresa Yo le embarro la crema Yo me subo con ella Y si me muevo Yo le doy a la crema Yo le doy a esa muñeza Yo le doy a la dock Y yo le doy a la cama Lo vio a la hombre Y yo le doy a la cama Y si es muy alzada Y si es muy alzada y eso es para las chicas